Cuando te estés muriendo, cada vez más no tengo duda de que Dios se te acercará en tu agonía, dándote una gracia como ninguna que has recibido, en cuanto a intensidad me refiero. Una intensidad que no te cabrá duda de que Dios te está dando una gracia. Y esta gracia yo creo que será la gracia de darte la última oportunidad para que te arrepientas de tu pecado. Esto es un discernimiento teológico que yo venía haciendo, un tanto intuitivo. Gracias a Dios, no hace mucho escuché una conferencia del padre José Antonio Fortea que opina exactamente lo mismo, lo cual me ha afirmado más en esto. Y que espero que en este momento te ayude esta reflexión. Precisamente porque ahora lo digo con doble de seguridad al escuchar a una persona que digo no es cualquier persona en cuanto a cuestiones de la fe, como el padre José Antonio Fortea que es un exorcista. Y aquí conclusión llega con esto, de que en el momento de tu agonía el Señor te dará esa gracia en donde no te cabra duda de que te está dando la oportunidad de que te arrepientas de tu pecado. Pero siempre habrá la oportunidad de que niegues esa gracia tan intensa y tan especial. ¿Cómo es posible que en el último momento pudiéramos negarnos, arrepentirnos y más cuando estamos siendo tocados por una gracia tan especial en cuanto a su intensidad? Sería prácticamente imposible condenarnos porque ese último esfuerzo de Dios en nuestra agonía tendría que sacudir nuestra existencia. Sin embargo, aunque la iglesia católica no tiene, ni siquiera el Papa tiene el poder, la potestad de decir quién están en el infierno, sabemos, sabemos que el infierno existe, es un dogma de fe de nosotros los católicos y sabemos que el pecado es la vía para la condenación. Entonces, ¿cómo es posible que pudiera haber condenados atendiendo a que en el momento de la agonía, de la muerte, Dios seguramente me salga al paso con una gracia tan especial para que yo me arrepienta? La clave está en esto. Cuando tú justificas el pecado, comienzas a adormecer, por decir una palabra un poco más intensa, a asesinar tu conciencia. Una persona que al mal ya no le dice mal, a la mentira ya no le dice mentira, relativiza la mentira, cuidado, cuidado. Porque llegará ese momento de la agonía y el Señor te dará la oportunidad de arrepentirte y tú no te vas a arrepentir porque en tu conciencia no tienes nada de qué arrepentirte. Has adormecido, has asesinado el sentido del pecado en tu conciencia y así el Señor clame, llore, que no necesariamente lo va a hacer, pero si lo hiciera nuestro Señor en la agonía, rogándote que te arrepientas de tu pecado, dado que el infierno será por toda la eternidad, el que tiene adormecida su conciencia, asesinada su conciencia, será muy difícil que le tome esa gracia, por muy intensa que sea, al Señor. En este sentido, es terrible pecar, terrible es, pero es lo más terrible, no. Lo más terrible es que justifiques tu pecado, que relativices tu pecado, que adormezcas el sentido del pecado. Porque primero, cuando haces eso, no te vas a arrepentir en vida. No vas a dar los pasos necesarios para reparar tu falta. Todos somos débiles, todos somos frágiles, todos podemos meter la pata, tenemos que procurar no meterla. Pero finalmente, si la metemos, lo más grave no es pecar, lo más grave es que justifiques tu pecado, que te enterques en decir que tu pecado no es pecado, o peor aún, en decir que el pecado es hasta acto virtuoso, porque a estos grados hemos llegado en esta sociedad. Dice bien, muy bien la Sagrada Escritura, que llegarán tiempos en donde a lo malo le diremos bueno, y a lo bueno, malo. Esta es la situación grave. El problema más grave no es que peques, el problema más grave es que justifiques el pecado, porque mientras termines justificando el pecado, adormeces, asesinas tu conciencia. Y aunque el Señor te salga en tu agonía, con un corazón profundamente misericordioso y una gracia tan intensa, que solamente, precisamente, un adormecido de su conciencia no fuera consecuente con esa gracia y se arrepintiera, estás jugando con tu salvación, hermano. Estás jugando con tu salvación, hermana. Pidamos la gracia de siempre decirle pecado al pecado. No solamente al ajeno, principalmente al nuestro. La salvación y la condenación es un juego. Y cuando justificamos el pecado, y cuando no reconocemos nuestro pecado, adormecemos nuestra conciencia. Y cuando llegue ese momento de gracia que Dios nos vaya a dar en nuestra agonía, lo terminaremos increíblemente rechazando. No juguemos con nuestra salvación. Y tampoco juguemos con la salvación del otro. Sobre todo con aquellos en que la formación de su conciencia, de su voluntad, depende de nosotros. Por algo el Señor dijo, hay de aquellos que escandalizaran a uno de estos pequeños, de estos niños, más les valdría ponerse una piedra de molino al cuello y lanzarse al mar. Ahora, si es grave adormecer la propia conciencia, si es grave asesinar el sentido de pecado en la propia conciencia, mucho más grave es hacerlo con los más pequeños. Hacerlo con los más pequeños. No juguemos con nuestra salvación. No juguemos con la otra salvación del prójimo. Sobre todo de aquellos que dependen de nosotros. Que Dios les bendiga.